Gracias por ver el video Los saludo a todos, creo que es un merecido homenaje a Gramsci, que me parece muy importante que sea en estas facultades políticas y sociales. Me ha correspondido intervenir con apreciaciones acerca de la concepción del poder y la política que se desarrolla con la noción del Estado ampliado en Gramsci. La idea básica es que realmente Gramsci expresa un momento nuevo en cuanto a la concepción del poder y la política. No, es nuevo y sin embargo quisiera recordar que cuando él se entera directamente de que ha estallado una revolución en Rusia en 1917, escribe en abril del 1917 un artículo en donde la tesis básica es que esa revolución contiene una nueva concepción del poder y la política, muy distinta a las viejas concepciones revolucionarias que basaban la idea de la política en una revolución de minorías. Él dice, aquí estamos ante un fenómeno nuevo en la historia mundial y el fenómeno nuevo consiste en que observa que los bolcheviques están preocupados por desarrollar la revolución en la revolución en la revolución que espontáneamente había aparecido a finales de febrero como consecuencia de la crisis de la guerra, desarrollarla como una revolución de las mayorías. Y él insiste que eso es lo peculiar de esa política de los bolcheviques, el tratar de que sea un proceso mayoritario en la sociedad el que lleve a hacer un planteamiento de transformación social. Y con esto le está reconociendo a Lenin su inserción en nuevas concepciones del poder y la política desde la perspectiva de Gramsci, que son muy importantes y que son muy importantes y él observa que aquí ha cambiado sustancialmente la idea tradicional de la revolución que era básicamente una lucha encabezada por minorías a la cabeza de mayorías inconscientes, pero que se identificaban con los problemas y los planteamientos de esas minorías. Él observa que en Rusia ya eso no sucede, que ahora la lucha de Lenin era por crear una organización, una conciencia autónoma en las mayorías y que eso era lo específico, lo novedoso de esa nueva revolución que observa en 1917, en abril de 1917, con lo cual está señalando un aspecto que para Gramsci era fundamental. El mundo había cambiado, ya no era el momento de las revoluciones de minorías, sino que era el momento de otra concepción del poder y la política. Una concepción que tuviera como eje el proceso de organización, el proceso de desarrollo político de las grandes mayorías. Y creo que esa concepción es la que desarrolla después con mucha fuerza teóricamente política y teóricamente Gramsci. Es con la que construye la idea del Partido Comunista como separación del Partido Socialista, pero además es con la que construye la idea de cómo cambiar la ideología y la política de las grandes mayorías, de tal manera que puedan apropiarse del proyecto de transformación social. Esta idea alcanza un desarrollo muy fuerte en los escritos de la cárcel, pero ya está presente con mucha fuerza, sobre todo después de los consejos de fábrica y cuando elaboran las tesis para la política del tercer congreso del Partido Comunista italiano. Entonces, sobre eso es sobre lo que quiero hablar. Esa nueva concepción del poder y la política, en donde ya el poder no se entiende exclusivamente como ubicado en las clases políticas, como ubicado en el sector político de la sociedad, sino para Gramsci el poder es, como él lo dice, reiteradas veces, la suma de sociedad política y la sociedad civil. Es decir, el poder también tiene una presencia en la adhesión, en el convencimiento, en la organización de las grandes mayorías, de las grandes masas. Y su política entonces, la política de transformación, tiene que romper los hilos de subordinación de las masas populares con las fuerzas reaccionarias, con las fuerzas conservadoras. Y abre un terreno extraordinario para el desarrollo de la teoría marxista y para la teoría de la política. Un terreno que, pensamos, sigue vigente hasta hoy y que ofrece grandes perspectivas para hacer una verdadera construcción política contrahegemónica alternativa. Voy a leer algunas cosas de cómo reconstruye la noción del Estado empleado Gramsci a partir de esta concepción del poder y la política. El poder político moderno para Gramsci se asienta en el consentimiento estructurado y orgánico de la sociedad civil y no flota en el aire exclusivo de las instituciones o los sectores políticos. La noción es crítica de las viejas concepciones del poder que lo veían como espacio propio y unilateral del dominio político de las clases dominantes, y crítica también de las mediaciones parlamentarias representativas. El poder político es también una relación social compleja, un espacio de dirección orgánica de los grandes grupos sociales sobre los sectores políticos y sobre la sociedad. El poder está en una burocracia dirigente y en la adhesión estructurada y orgánica de la sociedad. Es una noción que surge de la crisis orgánica del Estado de fines del siglo XIX, en la cual la representación parlamentaria en la mayor parte de los países europeos no conseguía definir los asuntos políticos centrales, a pesar de que había aumentado extraordinariamente la presencia en las organizaciones, en los espacios representativos de los grandes partidos de masas, de los grandes partidos obreros de masas. Sin embargo, en ese espacio parlamentario no se conseguían definir los asuntos políticos centrales ni conducir las decisiones políticas, dominadas por los aparatos burocráticos dominantes del Estado. De hecho, la Primera Guerra Mundial fue resultado de las políticas de esos aparatos dirigentes y secundariamente de la adhesión de los grupos parlamentarios. En tanto la lucha política tradicional se proponía rescatar todo el sistema representativo político, Gramsci se percata de que el poder político moderno tenía estructurada una hegemonía que iba más allá de la adhesión o rechazo de las fuerzas políticas parlamentarias. Tenía anclas en la sociedad civil, sus organizaciones, sus estructuras, es decir, las múltiples instituciones y organizaciones en las que la sociedad ejerce derechos e interviene en los asuntos públicos, algunas veces de forma corporativa. La lucha se plantea para Gramsci como una lucha por la contrahegemonía en la sociedad civil, en los múltiples espacios que unen a ésta con los aparatos de poder, en los sistemas sindicales corporativos, en los sistemas educativos, culturales, civiles, de las asociaciones sociales, de barrio, en las creencias y valores de la sociedad, en los medios de comunicación y opinión, en las asociaciones políticas, etc. Entonces, él realmente recrea una perspectiva de dónde está asentado el poder moderno, que ya no lo ubica sólo como un poder externo, ubicado en las instituciones propiamente políticas clásicas, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, sino que él dice que estamos ante un fenómeno de estructuración nueva del poder moderno y esa estructuración nueva establece vínculos específicos entre los sectores dominantes que son a la vez sectores dirigentes de la sociedad que está involucrada con los espacios de poder de otra manera, de una nueva manera. Esta es una concepción fundamental para entender el poder y la política actuales en América Latina, en México incluso. Poder y política desesperantes y en crisis para la gente consciente y sensible por ser hoy espacios dominados y cercados por los grupos económicos y políticos que dirigen a nuestro país, por fuerzas políticas ajenas a las inquietudes de la sociedad y de la ciudadanía, fuerzas políticas que han expropiado los asuntos públicos de la sociedad, los han vuelto asuntos privados de las burocracias políticas, como se puede apreciar, por ejemplo, en la propuesta de Ley de Seguridad Nacional, que ha estado a punto de ser aprobada, es decir, en la continuidad de una guerra ajena a la sociedad. Así, el gran problema de Gramsci, la construcción por las masas populares y las fuerzas políticas de izquierda de una nueva voluntad colectiva nacional popular alternativa, vía la política y la lucha por el poder, se canaliza por una lucha por la democracia, por la ampliación y profundización de la democracia, en condiciones en que paradójicamente esta se vacía y se ahueca en sus espacios consagrados, los puestos políticos ejecutivos y legislativos. La reforma intelectual y moral que acompaña esa lucha requiere por lo mismo una contrahegemonía de carácter civil y la lucha ideológico-política de posiciones en espacios adicionales a los electorales y a la lucha por los puestos políticos institucionales, en la prensa, en los medios de comunicación, en las instituciones educativas, en las organizaciones de la sociedad civil, en los sindicatos, las iglesias, los organismos públicos, etc. Solo una lucha así podrá llevar a la recomposición de la crisis orgánica del Estado a una propuesta real de otro Estado transformado y de una sociedad civil reformada. ¿De dónde sacó Gramsci esas concepciones del poder y la política que tienen como mira la transformación de la organización y la conciencia de las mayorías para que éstas intervengan autónomamente y con su propia noción de hegemonía en los organismos civiles, en las instituciones y en los asuntos políticos? La misma que desde ese artículo que les comentaba reconoce como la diferencia específica que los bolcheviques habían introducido en la política mundial. Las investigaciones sobre esto llevan a Marx, llevan a Labriola, a Antonio Labriola y a Federico Engels. En particular al último Engels, al de su introducción de 1895 a las luces de clases en Francia, el texto de Marx. Ahí Engels llega a la conclusión de que ha terminado la época de las revoluciones de las minorías, que ahora el gran problema y el gran objetivo es que las masas comprendan por qué dan su sangre y su vida en las transformaciones sociales y tengan capacidad de autoerigirse en fuerza dirigente. Eso que al principio intuía, lo he estado corroborando posteriormente en mis investigaciones, en donde sí hay una estrecha vinculación de Gramsci con esa herencia dejada por el último texto de Federico Engels. Otras influencias importantes que hemos descubierto en la investigación es los libros de Antonio Labriola, donde por primera vez Antonio Labriola plantea la noción de filosofía de la praxis, como una noción de incorporación de las grandes masas de la sociedad a la lucha política como incorporación autónoma e incorporación consciente. Entonces, esto ha sido muy importante y sí nos plantea una transformación radical de la concepción del poder y la política. En Gramsci, después, hay una reflexión profunda de este asunto, especialmente en los cuadernos de la cárcel, y podemos citar con énfasis el cuaderno 13 de los 29 cuadernos políticos sociales que escribió. El cuaderno 13, en donde en su nota 7, él escribe que el Estado ya no debe entenderse como un Estado de la dominación política de sectores dedicados burocráticamente a la política. Que el Estado ha cambiado y que el Estado ahora es la suma entre sociedad política y la sociedad civil. Que la democracia además se ha transformado radicalmente la estructura del poder y que eso debe llevar, según Gramsci, a poner en el centro ya no la idea clásica de los revolucionarios políticos de izquierda derivada de la revolución francesa, de revolución permanente, es decir, de revolución de minorías que sustituyen a minorías. Y dice Gramsci, ahora el objetivo es la hegemonía civil. Como la noción central que organiza la lucha política y que se basa en la noción de conquista de posiciones que permitan la preparación política de las grandes transformaciones. Y esa preparación política es fundamental para crear la verdadera posibilidad de una transformación, preparación política política que implica la reforma intelectual y moral, es decir, romper los nudos que vinculan a las grandes masas con las élites reaccionarias, con las ideas conservadoras, con las ideas dominantes en la sociedad. Y él dice, esa es la gran tarea histórica de la revolución, la hegemonía, la lucha por la hegemonía civil que permita generar la autonomía ideológico-política de las grandes masas, que ese va a ser el verdadero objetivo de la lucha política moderna. Creo que es muy importante esa concepción porque en primer lugar se distancia años luz de la idea catastrofista, de la idea de que la crisis iba a llevar automáticamente a la insurrección espontánea de las masas. Él dice, hoy, esa es una idea equivocada, las crisis y las catástrofes, lo único que hacen es crean condiciones específicas para que se desarrollen las propuestas, pero no crean la capacidad de las masas por sí mismas. Eso hay que prepararlo, hay que trabajarlo para que la sociedad tenga en su momento, en el momento de una crisis, una capacidad política real. Esto es fundamental, es otra idea, es una idea nueva del poder y de la política y lo que se expresa en la noción de Estado ampliado es la conciencia de esa idea nueva, es la conciencia más desarrollada de esa idea nueva. El Estado no se basa en la conquista de puestos políticos. El Estado se basa en un proyecto político que articule un programa político con la transformación de la sociedad civil, la reforma de la sociedad civil para que ésta desarrolle su propia capacidad hegemónica. Entonces, esta idea central creo que es una idea vigente para el mundo y especialmente para América Latina donde, como dice Gramsci, es una idea central que no excluye tampoco la noción de movimiento, pero la noción de movimiento que era lo central en toda la concepción política anterior, ahora es sólo una parte de la nueva concepción del poder y la política. Bueno, expreso estas ideas en homenaje a los 74 años de la muerte de este gran pensador y que es parte de los estudios que se están llevando a cabo en esta universidad y en las facultades de políticas y sociales. Gracias. Aplausos. Aplausos.